Lo que pasa es que si nosotros buscamos soluciones para la parte ocular, nos quedan a veces sin resolver el oído. Si hacemos una terapia genética en el ojo, el oído no va a quedar resuelto. Pero también al contrario, con los síndromes de Euseb, ahora con los implantes cocleares le resuelven el oído, pero no le resuelven el ojo. ¿Me explico? O sea, no es que dificulte la investigación, es que cada problema que produce una enfermedad síndromica, cada órgano a veces no tiene una solución única, sino que hay que buscar más de una solución. Esto, y respecto a de dónde cogen los pacientes, de todos los sitios, ha sido una labor horrorosamente laboriosa. Hemos mirado en el registro del Carlos III, sabéis que ahí está el IE, del Instituto de Enfermedades Raras, y que hay un registro. El registro, gracias a todos vosotros, gracias participada, porque Castilla y León es una de las que más pacientes, afectos, tiene metidos en el registro. Es de alfonsoso que Cataluña, con 7 millones de habitantes, tenga 30 y tantos pacientes metidos. Y nosotros, con 2 millones y medio, seamos una de las comunidades que más aporta el registro. Y bueno, pues de esos pacientes, de ahí del registro hemos encontrado 3. También hablamos con Carmen Ayuso, con Chema Millán, con Miguel Burrier, con Loida de Las Palmas, con todos los genetistas que conocemos. Hemos hablado con las asociaciones, hablamos con Alfredo, con Pedro, con Andrés Mayor, con Raúl de Madrid, con Almudena, con los de Sevilla. Y hemos conseguido información de 19 pacientes, pero como os digo, 16 han querido participar y darnos la información, o venir a que nosotros les veamos, y a que podamos iniciar esta investigación. Hemos hecho solamente 3 pacientes IPS porque los experimentos son carísimos. No podemos hacer a los 16 que tenemos localizados, que ya han decidido participar en el estudio. Nos gustaría, pero necesitamos más finalización. Y sobre todo, ahora vamos a priorizar los siguientes experimentos. Porque ahora tenemos las IPS, a partir de aquí empieza lo que os gusta, empieza lo interesante, que es que nosotros podamos tener esos modelos en una placa, que podamos tratar de averiguar qué es lo que está pasándole a esas células de los pacientes comparado con los que no tienen la mutación, y que podamos imaginar tratamientos. Esos tratamientos pueden ser farmacológicos. Esos tratamientos pueden ser una terapia génica. O sea, las técnicas de edición génica que hemos usado para corregir la mutación podrían ser una terapia génica para los pacientes con este problema. Ya en sí. O sea, ya hemos hecho un tipo de, o hemos probado un tratamiento, lo hemos hecho en una placa de cultivo. Después habría que probarlo en un modelo de animal de experimentación, y luego ya a lo mejor podría pasar a un ensayo clínico si funcionara. Pero el camino es largo, tedioso y costoso, en tiempo y en dinero. Y en recursos de personas implicadas, habéis visto que hay un montón de gente implicada, ¿vale? Y creo que me voy a caer que ya está todo preparado. Yo estaba intentando acepción.